Bueno, mi formación es como comunicóloga y además cuento con una maestría en educación. Esta combinación y además el tiempo que llevo en los medios de comunicación me ha llevado a experimentar también toda la evolución que actualmente los medios han tenido al insertarse a todo el mundo de internet. Obviamente pues hablamos también acerca de las redes sociales, de la publicidad que ahora existe en este medio y la manera en la que, bueno, ellos, los estudiantes de mercadotecnia, pero en general, el público en general que está inmerso en las redes sociales puede obtener beneficios desde manejar su marca personal y claro, también cómo puede utilizarla como un usuario de cualquier red social o de cualquier beneficio que pueda recibir a través de internet, a través de la mercadotecnia.